Y por último, la canasta básica. La canasta básica, la última vez que he leído, era 14.900 pesos. Y creo que eso responde más a un criterio promedio nacional, que no es compatible con Tucumán. 15.000. Y en la canasta básica debe estar en el orden de los 4.500 pesos. Y en la canasta básica hoy hay operarios que ganan 10.000 pesos y tienen ganas 15.000. Debe estar en los 13.000, 14.000 pesos, según el INDEC. En la vida real debe ser más. Y bueno, la verdad que dice que para que pueda vivir necesita por lo menos 13.000 pesos mensuales. Y la canasta básica está, es según, ¿no? Porque el poder está en 15.000 pesos, 20.000 pesos, porque según en el lugar que usted compre. La canasta básica está en el orden de los 15.000 pesos, pero es en la línea de pobreza. La canasta familiar está por encima de 25.000 pesos. O sea, la básica de bienes y servicios. O la alimentaria está en 6.000. Y debe estar en 10.000 pesos, me imagino. Me mataste. ¿Cuánto crees que debe contar? Creo que está alrededor de los 4.500 pesos. Y la canasta básica, nosotros que estamos del frente renovador, justamente queremos disminuir el tema del IVA en los 10 productos de la canasta básica. Más o menos 1.000 pesos. O sea, que quede reducida la canasta. ¿Y hoy está, sabes más o menos cuánto está? Y no, está muchísimo más, 1.500 aproximadamente. 23.000 pesos. La canasta básica creo que está en 15.000 pesos para el salario mínimo para no ser pobres. Y la canasta básica última está calculada en casi 14.000 pesos, 14.000 con 500 aproximadamente. Y bueno, yo creo que la canasta básica mensual para una familia tipo de dos o tres personas, con dos o tres hijos, digamos, no puede bajar de 16.000 o 17.000 pesos. Y bueno, yo creo que está en 15.000 pesos. Y bueno, yo creo que está en 15.000 pesos.